Te aguanta dentro de tu corazón Y dejo celos del agua porque resbala en tu cuerpo Hasta en el mismo calor Temos sueños atrevidos, somos amusivos Por caídas rochas de amor Las partes de nuestro sueño Lloraron en la ventina Con un sueño de tentación Y dejo celos del agua Para acariciar tu pelo Y dejo tu corazón Y dejo celos del agua Ponerás malo tu corazón Hasta en el mismo calor ¡iz dejo! Constante Correte vas te miñito Al que te disto y enamorado Y dejo sabere tan bien De la uac que te vi En donde lo has dejado Luego Ismael, luego se matan a fe Con poco con el macho preto De un morudo gratinero No han transitado el terreno Y la puta comenzó Me faltará no voy Oh padre esto es un honor La célula está perdiendo Pusemos la solución Uniremos nuestra fuerza Haremos un batallón De acuerdo estoy Tengo a mi disposición Tengo esa mentira mala Y es para la presión Tengo un circuito de ganadas Tengo muchos más de un millón Te quiero hacer Que te gustaran Te voy hacer Te duro Que te gustara Puse mi disposición Tegramos pacientes Tengo muchos más early comando, todo bien estructurado, entraremos en acción. Música 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 Si nosotros nos hubiéramos cansado, a tal tiempo cuando yo no te lo propuse, no te ríes hoy, siempre dormí llorando, porque no llores que yo te tuve, trai, cuando te tuve, trai, cuando te tuve. Si nosotros nos hubiéramos cansado, a tal tiempo cuando yo te lo propuse, pero yo soy siempre dormí llorando, porque no llores que yo te tuve, trai, cuando te tuve, trai, cuando te tuve. Y nos hubiéramos cansado, a tal tiempo que yo te lo propuse, y nos sentimos bien con este ritmo, yure, 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 no te trastorce, trai, no te trastorce, trai, no te trastorce. Y ahora soy feliz, con mi otra nota, cuando te perdí, en nuestro video, a mi también te perdoné, y en nuestro video, y ahora que está aquí, y ahora lo contigo, y ahora lo contigo, y ahora lo contigo, y ahora lo contigo. Si nosotros nos hubiéramos cansado, a tal tiempo cuando yo te lo propuse, y ahora lo contigo, a tal tiempo cuando yo te lo propuse, y ahora lo contigo, a tal tiempo cuando yo te tuve, trai, cuando te tuve, trai, cuando te tuve. Y nos hubiéramos cansado, a tal tiempo que yo te lo propuse, y ahora lo contigo, a tal tiempo que yo te lo propuse, yure, 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 no te trastorce, trai, no te trastorce, trai, no te trastorce, y ahora lo contigo, a tal tiempo que yo te lo propuse, ¡Vamos poco a poco! ¡Vamos al santo! ¡Votas de trucha, chavalos! ¡Sobre el sol, ballena y luz! ¡No se rindan a prendidos! ¡Y las aguas son coletas! ¡Vamos en un telarrenco! ¡En mis heraldas de nuevo! ¡No pierdas el morismo! ¡Vamos lojando destinos! ¡Sin temor a equivocarnos! ¡Y que la arena está vivo! ¡El que vive está gozando! ¡Y entre compañeros y amigos! ¡La vida no la ha salvado! ¡No y soleramos de cal! ¡De sol estén muy conscientes! ¡Es un patrón! ¡No se rindan a ver! ¡La cumplimos en caliente! ¡Somos para que el cabello! ¡De este cartel sin aves! ¡No hay manera de saber! ¡El día menos ahora! ¡Con la muerte de Guayarreno! ¡Onde sea bella señor! ¡Se vendremos en lo mismo! ¡Por el mañana y ahora! ¡Si yo pañé aquí el rey lo viejo que suena bonito! ¡Ves a ver! 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 Más allá en el carreter, los agentes preguntaron ¿A qué se necesita con más trabajados de empresarios? ¿Tiene pinta de mayor suelo? ¿Cuál crece para revisarlo? Desayaron un papel de una bolsita marchada Le preguntaron ¿Qué es esto? Contestaron desbolada Con eso ya descubrieron que la troca va cargada El que de los esposales dijo que iba manejando Pide el señor oficial, mejor vamos arreglando Hoy pusieron una llamada, se van a quedar mirando Pide el señor empresario, se les acaba el correo Quiero el hombre de la empresa, a nadie pertenecido Si señor con mucho gusto, se llama Viajes Caribe Para que el tanto arreglado, porque va bien a mi salón Definde la contraseña y váyanse con cuidado Dígale a la equidad, que va bien a mi salón Dígale a la equidad, que va bien a mi salón ¡Vamos! ¡Sácalo de la corrija, compadre! ¡Los escorridones! Su pechera y su escuadra, yo pire que se va a salvar Y una troncola brindada, un ropa de un placer Y una troncola brindada, que va bien a mi salón Y una troncola brindada, un ropa de un placer Y una troncola brindada, que va bien a mi salón Les voy a decir que no soy Para matar por froncola brindada, todo, yo soy el cabrino Por el gobierno buscador, y también lo respetado ¿Por qué me he desfrentado? ¿Por qué me he desfrentado? Saludos con mi compadre, con mi pecho doy la vida, con costo aprecio entero Feliz Abueli se llama, en las buenas y en las malas, estaremos donde quieran, estaremos donde quieran ¡Arriba Jalisco compadre Michoacán! Saludos con mi hermano, mis hijos y mis paisanos, mi mamá y mi corazón Ahora mis padres queridos, aunque aquí no estén conmigo, les mando mi bendición Les mando mi bendición Y si te ha dado el alombre, algún día se han de quemar, pero no me abro del sol Venga a ser mi compadre, mientras los hombres de vida, polvoremos de quemar Hoy moremos de quemar Se llama el marido, pero no me lo suena y dice de esta manera Con una mirada, con una mirada que mira cualquiera En pocas palabras, alegras, progreso Me llamo Inmaneli, yo soy el padrino, el padrino es mi padre Y yo soy su hijo, me dice padrino, me dice en el cordón Callito, salpa la piel, en el negocio No aguanto en que estar voy a una armada Usando una esora para las piscas Muy agradecido, soy como santazos Un ser de ti, que pida mi espada Que el cuatro es tremendo Que el dos muy malentro Es igual a los vínculos de este muerto Tu abuso no es mío, no es por mi apellido Es por eso que tengo muchos amigos Pero si cantaba mi gente la clora El veinte y el once, vola, voladora La voz interpita, es mi preferida Ya sea por la banda, hay que a quien te derriba Se me hace que tu marido no te lo hace como yo Se me hace que sin ti, se me hace que no te no Se me hace que tu marido no te lo hace como yo No te lo hace que tu marido no te lo hace como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Me revuelco la loba a todita las catrinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Me revuelco la loba a todita las catrinas Se me hace que chapete lo decía Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sin ti, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te lo hace como yo Se me hace que sin ti, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te lo hace como yo Me encanta de enamorado y no tienes que gastar en tu sueño en un balde de agua como un perro a rebocar. Bienvenido mi papido navido, donde está mi esposa, rápido como un monedas el vestido, arreglándose el pein, rápido la cita del papido navido, el cordón de churrope. No me voy para Guasave, a ver la Guasaveña, sabe si sabe bailar o me atasco de la greña, bienvenido mi papido navido, donde está mi esposa, la vida como poniéndose el vestido, arreglándose el pein, el papido navido, la cita del papido navido, el cordón de churrope. Continuamos con hijo más compadre, compadre, se llama el papel quemado, suena y dice, pura lumbre, compadre. Yo soy Pancho Arce, estoy para servir, siempre cuando ya te firme en la empresa, porque es un honor para mí el ser del virus, a tanto que quieras en AMZ. De nombre Ismael, yo tengo dos años, el gente de grande y le gusta el peligro, a mí me gusta y no más me da la misma, por remos y regalos, no más a la lista. Un hijo del hombre y sobrino del bien, él es mi compadre y hay mucho respeto, me gusta la fiesta, también las mujeres, yo nunca me olvido en cuestión de placeres. Empecé de tenis y ropa de colas, o tal vez de traje y zapatos decentes, pero en serio me gustan armas de negro, como otra militar pechera en mi cuerno. Los andras llaman y los afolamos, el chico y losa también alterados, pues están alimpiando del terreno extraño, respetos pa' leme y también pa' los diados. Entre Pancho y Pancho se hace un alboroto, pero este Pancho no copa de otro, así dice el joven, yo solo le atoro, me gusta esta vida, me aguanto y mi modo. Las pruebas ya están marcadas, se han visto por todos lados, se rumora que tan cholo, que es un hombre de salvador, ponte a besos iniciales. Me voy a ver asociados, me voy a ver asociados, me goza de protección, yo también. Es que la policía tiene muchaibilidad, se mueve la luz del día, por eso donve no copa, se hace lo que no lo gibas. Que tiene mucho poder, que es pariente del cigarrillo Nadie lo va a detener, que es un hombre decidido Trae mucha gente asomando Todos con el restrictivo Cinco y cinco suman diez Pero esta está la plebada Esperando a cada orden para atacar Y separable es mi hermano Al que le apodan y tolean Siempre vivimos un momento y los ranos se borragan Acuérdense, más vale hecho que andar mal acompañado No es mentira, viejo Seguimos avanzando por ahí, comparen De los corredores Vámonos Llegó en poco En poco se resebajó El señor de la milicia Iba a ver a otro señor Que se fue la llamada Y esto fue lo que pasó Que le compajé a su copa, chaval Arremáñale, viejo Camuflajearon Toda la gente en el chavo Y el señor de la milicia Y el señor de la milicia Y el señor de la milicia Se instroje de los ciguachos Y el señor de la milicia 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 El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. El cantinero andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. Elcker andaba cuidando el terreno y la bronca comenzó. Les preguntaron que es esto, contestaron que volará Con el sueño descubrieron que la troca iba alargada Al querer los esposar, mi cuerpo iba amanejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hay una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el puerrillo Quiero el nombre de la empresa, a la que han pertenecido Si es cierto mucho vosotros, se llamaba viajes carrillo Para que tanto relaje, porque me habían avisado De que me dan otra sella, y váyanse con cuidado Dígale a la Aguila Blanca, que ojalá la vida será Vestido de militar, vestido de militar El mago de mucha gente, hacia Antachapo-Busbara Por la sierra sin haberse, no ha podido agarrar Venderme más que al aguarte, tu barrio y lo de tal Casi les pega de veces Es muy grande su poder, está más que comprobado La gente que está con él, tus civiles y soldados El arma de tu poder, que muy pocos han gozado Les pega de veces ¡Venderme más que al aguarte, que muy pocos han gozado! No se harán en ninguna monta, solo perrenos del jefe Lugares, pero no se nunca más a mí, como una chiquita Si quieren una pregunta ¡Venderme más que al aguarte, que muy pocos han gozado! ¡Venderme más que al aguarte, que muy pocos han gozado! ¡Venderme más que al aguarte, que muy pocos han gozado! A los que no lo conocen, es el de me soberria Nos queda cuatro minutos de música para todos ustedes Y los que están bailando, que se queden en la pista Y los que están sentados, los invitamos a bailar Vamos a meterle por ahí zapateanitos Para despedirnos de todos ustedes, de los cumpleaños De Marlene y de Juan Le brindamos un fuerte aplauso a los cumpleaños, por supuesto Ok Vamos a andarle por ahí pues Mírame, mírame, quiere, me quiere Me bésame morenita Que me estoy muriendo Por esa boquita Cerramos por ahí con la de La chavalona por ahí como tú Mírame, mírame, quiere, me quiere Me bésame morenita Que me estoy muriendo Con esa boquita La cosa fresca Está coloradita Como una manzana Dulce y madurita Que me están diciendo Que un gorra de adulto Ser goloso Y que chupa, que chupa Lo que sabroso Y que darle un abrazo Con morenita Que me está pidiendo Que besa, que besa la condenada Y que se mordisco no me da nada Así me lo dijo mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, 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 bésame morenita Que me estoy muriendo con esa botita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, milte y maravita Me está muriendo, que besa, que besa la condenada Y que se mordisco no me da nada Que me lo dice mi morenita Que me está pidiendo y que besa, que besa la condenada Y que se mordisco no me da nada Que me lo dice mi morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Mírame, quédeme, bésame morenita Continuamos, continuamos, por ahí compadre, por ahí compadre